Ya está en la calle un nuevo número del periódico Lancelot, en concreto el correspondiente al mes de marzo. Como reportaje principal nos centramos en cómo las listas electorales han afectado a los partidos políticos, fracturando a la mayoría de ellos, sobre todo a las nuevas formaciones que han dejado ver todas sus debilidades. Además, cómo se está organizando el centenario por el nacimiento de César Manrique y cómo los intentos del Cabildo de Lanzarote de involucrar en los mismos a la Fundación César Manrique han sido inútiles. El debate sobre el estado de Canarias, los carnavales, el plan especial de la Jeria o el juicio de la Operación Unión son otros temas de actualidad que se analizan, todo ello junto con entrevistas, deportes, cultura, viaje, gastronomía, empresa, vivienda y la opinión de las más relevantes voces canarias.